que nos hace el honor de visitarnos y trae un pico de Santa Fe de la Laguna por ahí le voy a pedir también de favor a la honra que suba ella porta el traje de diario del tío Yuen porta el traje de gala del mío El traje que está portando la señorita Yuen es de Zapiche Le pido que pase a la honra Ella porta el traje de diario de Guacán Le pido a Elandi que pase por favor Ella nos dice que de Santa Fe de la Laguna Y porta el traje de Santa Fe de la Laguna Ella nos dice que de Santa Fe de la Laguna Ella nos dice que de Santa Fe de la Laguna Los trajes de la laguna Vean qué bonito maní, de rotelas de, creo que se llama la pata de gallo, y con punto de rojo. Enseguida sube Yanet, quien nos está portando una brusa de pamantá cuadros. Esa brusa tiene mucho valor porque está elaborada en manta normal, es una brusa que tiene, es muy chiquitito, sin embargo le hicieron sus flores muy, muy, muy formaditas, están muy bien elaboradas. Es manta fina en donde está el bordado. Y les digo que tiene mucho valor porque en la de telar está un poquito más abierta y nos da el espacio para abordar con más facilidad. Sin embargo, esta manta no tiene ningún puntito y cada una de las empresarias la va formando de acuerdo a su imaginación. Sube la señora Ana de Auxilio, quien orgulloso y bien se porta la brusa del uniforme de las artesanas de ahí de Uru. Guaritich Urupan, Anapos, espero haberlo pronunciado ya mejor. Esta manta es el bordado en piezas, en manta de pelar, con unos deshilados en donde pone unos deditos de pescadillo. Es el pescadillo y todo está unido a mano. Ahí no se utiliza nada de máquina. Y vean qué bonita y qué lelante. Un aplauso por favor. Ellos elaboraron sus prendas. Antes de que se bajen compañeras, regresen un poquito para atrás para que suba nuestra compañera Irma, que acaba de llegar comportando el traje de San Juan. Es la blusa de San Felipe de los Herreros y el matiz de San Juan. Ella llegó hasta ahorita, se hizo un poquito tarde porque estaba preparando una rica a Tapacuá. Así que van a tener la oportunidad de probar allá en el patio, las tenemos ahorita. Muchas gracias compañeras. Muchas gracias compañeras. No se vayan. Todavía no se vayan. Un aplauso más fuerte por favor. Gracias. 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 Gracias.